qué tal amigos de youtube como estamos bienvenidos a un nuevo video para el canal de Elgadymx no es cierto para el canal de Elgadymx como sabes porque estoy muy pero muy bien bueno esto les traigo lo que viene siendo el unboxing de una caja invisible bueno aquí tenemos la caja es un diametro 4x4 viene el turno y todo eso ok así que esto es lo que les guste vamos a crear la verdad que les traigo el unboxing de nuevo teclado mecánico o teclado que no las compré básicamente es el Geiyang Spark Series 2000 con switch británico rojos y básicamente este teclado lo compre de urgencia bueno no existe no pues básicamente ya ocupaba un teclado nuevo porque lamentablemente mi teclado ya tenía más de un año y medio que lo compre y básicamente por yo por experimentar con mis celulares este con calor extrañar el teclado del medio y algunas teclas de hasta abajo y esto no me permitía jugar los videojuegos ni hacer muchas cosas así que me decidí comprar un teclado yo iba a comprar un teclado genérico la verdad un teclado de unos minutos después también invirtiendo mucho de hecho iba a comprar el mismo modelo que me costaba 600 pero mis amigos me recomendaron que comprara o que me invirtiera en un teclado un poco mejor para poder este que no tienes que comprar o este o tanto teclado en un tiempo en por ejemplo 6 meses así que me decidí comprar este teclado mecánico que me costó alrededor de 1100 pesos la de la marca Geiyang y claro en este capítulo todas mis compras de Geiyang tengo la implementación de Geiyang, tengo el gabinete Geiyang y a ver si me sacan tarjeta gráfica de Geiyang y pues me la compro bueno aquí tenemos lo que es siendo este la marca Geiyang la verdad la marca Geiyang no me ha desagradado es muy buena así que pues aproveche en darle la oportunidad en obtención del teclado ok? así que como ven aquí tenemos este el teclado gaming spa aquí tenemos básicamente teclas rgb en diseño ergonómico teclado este switch mecánicos gaming keyboard modelo 718 y 86 o 1986, tenemos aquí básicamente el modelo, los chips rojos, tenemos aquí el nombre, tenemos el envío, el distribuidor, tenemos logotipos acá, logotipos acá, y acá tenemos los precios de especificaciones, y se ve, vamos a asustarlo, tenemos este interfaz 2.0, también el producto 258 milímetros por 135 milímetros, básicamente, tenemos el peso que pesa aproximadamente 750 gramos, y las teclas o las teclas mecánicas pesan 5 gramos cada una, la longitud 1.6 metros, si no, 1.6 metros, cordón del cable, este, bueno, tipo de cable, tipo cordón, perdón, total de teclas 88, switch, tenemos el outemu, este, duración de teclas por pulsaciones 5 millones, ahorita me lo voy a acabar de los logos, temperaturas de operación de 0 a 40 grados, temperaturas de almacenamiento de menos 20 a 40 grados, y compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 10, distribuido, pues, por el grupo Valdeto de España, bueno, México, España y Estados Unidos, y, bueno, básicamente, pues, todo, todo esto ya, ¿ok? Aquí lo que queremos es empezar, pues, este, con el induction, y ya quiero ponerlo en mi computadora y poner a jugarme Apex, o Fortnite, o Valorant, o Dainite, o, o Bioshock, cualquier tipo de juego, ¿ok? Aquí tenemos la creación de la caca, se abre por parte de acá abajo, por una orejita, una pestaña, ahí está, le sacamos, abrimos, bueno, si se abre, ahí está, ya se abrió, y tenemos lo que viene siendo, pues, ok, lo rompí, perdón, no quería hacer eso, quería doblarlo, ya lo rompí, básicamente, viene la garantía por la caja, ok, no se crean, o esperamos que no sea así, y aquí tenemos el teclado, ok, lo vamos a sacar, vamos a ver qué tenemos aquí por abajo, tenemos lo que viene siendo estos papelitos, que básicamente nadie lo lee, ficha técnica, básicamente, este, no sé por qué tengo, tengo el LED activado en la cámara, aquí tenemos este, el teclado, tenemos, pues, básicamente, la póliza de garantía, tenemos este, el manual de uso, creo, sí, creo, bueno, especificaciones de las teclas, y por último, creo que tenemos unos respuestos de teclas de aquí, tenemos exactamente tres, tres teclas, o bueno, tres respuestos de teclas, y yo creo que esto es la herramienta para extraer, este, las teclas, no sé si me equivoque o esté bien, parece como una herramienta para destacarlos, pero creo que es la extracción, o las teclas para extraer, aquí tenemos las cosas, o bueno, por los switches, los de reemplazo, y vamos a ver directamente el producto que compré, vale la pena, no vale la pena, vamos a ver, había otro de la marca IaaS, que me gustó, porque el teclado venía muy, pero muy, este, chido, porque supuestamente el cable se le podía sacar, era un cable USB, aquí como tenemos este, la parte de atrás del teclado, tenemos el Spark, tenemos el, la forma de, de como este, queremos mantener el cable, y aquí tenemos lo que es siendo pues la tecla, en mi caso creo que, voy a ver como lo conecto, si lo conecto por acá, bueno, no sé, ahorita veo como lo conecto, y aquí tenemos lo que es siendo el teclado, ok, teclado mecánico, se siente muy bien en el tacto, pero creo que se, se va a escuchar muy ruidosa, es que bueno, es que mi, mi, mi otro teclado era, como se llama, este, teclado, este, análogo, como quisiendo llegar a la rama de mecánico, pero no, este, y bueno, aquí tenemos el teclado, muy bonito, muy bonito, muy, muy padre, vamos a conectarlo, para ver como prende, que, que, que tipo de funciones tiene, lo conectamos, bueno, quitamos este, este lazo, y vamos a conectarlo, a nuestra, computadora, no creo que ocupe, el driver, eso sí, ok, ahí está, ya lo conectamos, primera vez que lo conectamos, y tiene una, una iluminación, tipo gusano, ahí está, ya lo detecté la computadora, lo detecté como modelo, y como se cambia, la configuración, de la iluminación, no sé si se tenga que bajar un software, web, hoy un botón, este, es un especifico, en el teclado que tengo yo, originalmente, este, hay un botón, pero aquí, no sé si hay un botón, ok, no sé la verdad, como este, como se configura la luz, ok, creo que tengo que bajar un, un software, para controlar ese tipo de, 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 el RGB, la verdad no sé, ok, voy a ver si puedo, este, ok, la verdad no sé, no sé cómo, no sé cómo hacerlo directamente desde el teclado, no, la verdad no sé, bueno, amigos, este, dejaré aquí lo que está diciendo, el video de, ah, ya lo apagué, what, lo apagué, se desconectó, ah, mira, ah, qué perro papi, ah, weah, oye, estoy puso a lo pendejo y mi computadora está abriendo cosas que no, ok, con este, ok, con este, oh no, si puso F, F, fin, oh, oh, este es el botón para que se ponga chidillo, el, el modo, el modo discoteca, el, el teclado, oh, mira, aquí, se pone tipo, ah, tipo bandera, no sé, vamos a ver, tipo serpiente, o sea, de computación, ah, weah, me gusta este, que estás jugando, y parece como discoteca tu, teclado, vamos a ver el siguiente, a este de que se abre oirá este es para las líneas o el perro la verdad parezco un niño con un juguete nuevo bueno aquí es para mantenerlo iluminado pero como es para para cambiar el color quiero por ejemplo quiero cambiar el color ah ahora era pulso y se cambia ok tengo que tengo que jugar mucho con con este o mira 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 ok si pulsa m1 que enciendo la m de acá arriba y enciendo la configuración de acá abajo y vuelvo a pulsar f ok vamos a ver qué tiene ok vale si puso m2 se cambia de modo vamos a ver ok bueno me gustó esta configuración del tipo tipo colores así que bueno este para no ser muy olvido muy pero muy largo dejamos aquí ese vídeo la verdad está muy muy chido en el teclado espero usarlo mucho y vamos a ver cómo se quitan las teclas que esperamos no descomponerla se levanta así es una tecla normal creo que es compatible o menos no es compatible con esta tecla ok y aquí tenemos lo que haciendo los switch y básicamente con la herramienta se sacan así que no como no ocupo esa clarita no voy a experimentar no quiero dañarlo así que lo voy a mantener en su lugar ahí está mantenido así que hasta aquí vemos el vídeo espero que te ha gustado y si fue así apoyó con un punto de like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau y y y y y y